Unidas por la historia, hoy el nexo común de estas tres localidades se hace más fuerte, porque queremos que descubras nuestras raíces, que disfrutes de nuestros monumentos y que saborees una historia en común donde el ducado de Medina Sidonia ha dejado una huella que aún hoy perdura. Medina Sidonia, Conil y Barbate, hoy estrechan lazos y diseñan el mayor proyecto de turismo cultural para así poner en valor paisajes marcados por la historia. A partir de ahora, descubre las costas del duque y déjate seducir. Medina Sidonia